Bueno, estoy con Matías Pizano. Matías, un partido de igual a igual le hicieron a Boca. Sí, sí, tuvimos muchas situaciones, ellos también. Por suerte hicimos el empate rápidamente, porque ellos tenían la pelota, pero creo que hicimos un gran partido. El balance de la Superliga, ahora cerrándola, es bueno. Sí, sí, hicimos un gran torneo. Creo que desde el primer comienzo, creo que nadie se imaginó la campaña que íbamos a hacer. Estuvimos tan cerca de por ahí clasificar una copa, faltan algunos resultados, pero por suerte pudimos mantener al Q en primera y obviamente estuvimos cerca del sueño. Fue un torneo accidentado para ustedes, tuvieron muchas lesiones y sin embargo siguieron adelante. Sí, están todos para jugar, eso lo hablábamos, que están todos para jugar, somos un equipo unido, juntos y por suerte se demostró dentro de la cancha. En lo personal hiciste un gran torneo vos también. Bueno, te agradezco. La verdad que uno en lo individual necesita jugar, el jugador siempre necesita sumar minutos, por suerte pude sumar en este club que me abrió las puertas y contento y ahora, bueno, va a seguir. Felicitaciones, Matías, gracias. Vamos a mandarles saludos a mi vieja, a mi viejo, a mi hermano y a mis enemigos que están en Buenos Aires. Matías Pizano.